Buenas noches, Alan Paul, buenas noches, licenciada, licenciada Arteaga, compañeros en estudio, auditorio, hablen como hablan. Bueno, y una lluvia que no cesa, sigue lloviendo y ahorita se puso mucho más pesada, mucho más fuerte esta lluvia y esto amenaza viviendas, estamos hablando más de 15 viviendas en la ciudad de Santa Rosa de Copán que han sido inundadas en diferentes barrios y colonias. Hemos estado en Bellavista, hemos estado en Colonia Galeano, en el barrio San Martín, en diferentes sectores de la ciudad de Santa Rosa de Copán más de 15 viviendas se contabilizan inundadas, hoteles, hoteles y hasta billares de empresarios que desde temprano abren su negocio para comenzar a trabajar y el agua ha ingresado. Pero óigame, aquí me dicen que parte de este problema, lugares que en Santa Rosa nunca se inundaban se han empezado a inundar producto de un nuevo proyecto que ha empezado a funcionar acá. Estamos hablando del plan maestro alcantarillado, que en vez de colocar tubos enormes, sabiendo la cantidad de agua que pasa han colocado tubos pequeños. Pero vamos a ver, don Elías Sanabria, dueño de uno de estos establecimientos. Don Elías, vimos que hoy a usted se le inundó enormemente, como nunca había sucedido en este billar y usted ya lo había dicho una vez, la tubería que están colocando no es la adecuada. Sí, primeramente darle gracias a Santiago, darle gracias a HCH, a don Eduardo por darnos la oportunidad. Quiero decirles que yo tengo mi negocio pequeño, pero hay un hotel a la par que toda la vida se inunda, mi negocio se inunda toda la vida y hay un proyecto de alcantarillado desde ese entonces. Nunca antes se me había inundado, esta es la segunda vez que ahora se me inundó más. que yo solo le dije a mi hermano que estaba acá, le digo, no te preocupes, solo hay que darle adiós, adiós. Adiós hay que dejarle las cosas, le digo yo, porque ahora se me inunda más que antes. Pero yo se lo había dicho a Santiago, se lo había dicho a HCH, este proyecto es malo. Sí, este proyecto es malo, no es correcto, este proyecto es un mal proyecto, es un mal proyecto y que me perdone mi alcalde, que me perdone los españoles, que son los que financian esto. Pero no es correcto. No es correcto, está malo, aquí se inunda, se inunda. Ahora, lastimosamente, Santiago vino... Sí, bueno, es preocupante realmente, Elías, realmente hay una preocupación enorme. Tenemos un hotel a mi espalda que en las habitaciones se introdujo el agua. Aquí en el sector, miren, hay otra zona aquí en barrio Santa Teresa, donde también en la verdura, en las frutas, se ha inundado ese sector. Y hay viviendas, hay imágenes ahí que ustedes pueden apreciar, donde hay viviendas. Pendientes, compañeros, de un nuevo contacto, porque nos vamos a mover a otra zona, porque realmente hay enorme cantidad de escombros, de piedras, de agua, dentro de las viviendas y pérdidas que han tenido nuestras familias en barrios y colonias de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y ya están escuchando ustedes, la población se lo está acreditando a un nuevo proyecto que está funcionando en este sector y que consideran que la tubería que están colocando no es la correcta porque hay zonas que nunca se habían inundado y ahora se están inundando. Compañeros, pendiente de un nuevo contacto desde Santa Rosa de Copán, que ahora representa una enorme cantidad de inundaciones que jamás se habían visto y que, bueno, le estamos dando cobertura en Hablecomabla para mostrar lo que está pasando en el occidente del país. Si no hay consultas con este informe y pendiente de un nuevo contacto, regresamos con ustedes. Santiago, vamos a ver si podemos hacer un recorrido por estas calles de Santa Rosa. La gente está alarmada y antes hablábamos, Alan Paul, de que muchos mensajes han llegado diciéndonos, Mariel, manden cámara a Santa Rosa, que está inundado. Es por ello que nos pusimos en contacto con nuestro compañero Santiago López. Ya estaba activo, pilas, para poder llevarle a ustedes estas imágenes. Santiago, vamos a ver si podemos movilizarlos. Santiago, usted que conoce mejor la zona, mejor el sector, los diferentes barrios, vamos a mostrarle las calles a esta hora de Santa Rosa de Copán, precisamente cómo están, cómo se encuentran, porque muchas personas, que quizás es lo único que tengan, imagínate en esta tragedia, y eso que no hay ni siquiera una alerta, porque la Comisión Permanente de Contingencias Copeco no ha enviado ninguna alerta de que haya lluvia en el occidente del país. Pero terrible, algunas familias que han perdido Santiago, muchos bienes, materiales en este caso, y gracias a Dios que no han habido muertos por esta gran cantidad de agua que está cayendo en estos momentos, ahí en Santa Rosa. Si podemos hacer un recorrido, compañero, para que mostremos imágenes, porque varios televidentes nos han mandado bastantes videos. Me dicen por aquí que se cayó el muro de Copán-Galel. ¿Qué es ahí, Santiago? ¿Qué sector es ese? Copán-Galel es el estadio del pueblo, el estadio de la población. Se ha caído ese muro, un estadio simbólico, estamos hablando del centro de la ciudad de Santa Rosa de Copán, y una de las calles más transitadas. Lamentamos realmente lo que ha sucedido. Vamos a movilizarnos para ese sector. También vamos en este momento para Colonia Bellavista. Vamos a ir a Colonia Galeano, que es otra de las colonias que han sido fuertemente afectadas, y a Barrio San Martín. Son los tres sectores que nos ha llamado bastante la población, que están inundados a esta hora de la noche.